El Vázquez es emocionante, la emoción de correr, el estar, es única. Mi nombre es Isabelino Apasa, soy deportista con discapacidad. Yo soy de secuela de polio, tengo apoyo en la pierna, a veces me molizo con bastones, ¿no? Practico el básquet, el tenis y la maratnau. Tienes que dominar bastante la silla, o sea, la silla ya es parte de tu cuerpo. Persona de discapacidad no quiere decir una persona que no puede hacer nada, a lo contrario, escucha, la verdad que somos capaces de hacer todo lo que se nos viene en mente, solo está en uno mismo. Gracias. 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 Gracias.